Las transmisiones V-Life del cumpleaños de IBE llamaron la atención por su estética. El 4 de febrero, las transmisiones en vivo de cumpleaños de Won Young, Eugene y Ray de IBE llamaron la atención por su estética llamativa. Recientemente, el 3 de febrero, Ray, miembro de IBE, realizó una transmisión especial en V-Life, para celebrar su cumpleaños. Después de su transmisión en vivo, el fondo y la estética bellamente decorados de la transmisión en vivo llamaron la atención junto con las transmisiones en vivo de cumpleaños realizadas anteriormente por Starship Entertainment. El cumpleaños de Won Young fue el 31 de agosto y el de Eugene fue el 1 de septiembre. Cada miembro fue visto con diferentes temas y estéticas de cumpleaños, posiblemente personalizados para adaptarse al gusto del miembro. Muchos elogiaron a Starship Entertainment por las decoraciones detalladas, sin embargo, no toda la atención fue positiva, ya que los fans de MONSTAX, compañero de agencia de IBE, expresaron su decepción con la etiqueta. Dejaron comentarios como, se ven muy bonitos. Ahora haz algo bueno para MONSTAX también. ¿Qué pasa con MONSTAX? Starship deberías tratar a tus ídolos masculinos también SMH. Nunca había visto decoraciones tan bonitas para el cumpleaños de V-Life durante los últimos seis años como MONBEBE. ¿Es ésta la misma etiqueta que MONSTAX? Si DAE, MONSTAX trajo todos los ingresos para ti, ¿y cómo es que nunca haces cosas tan buenas para ellos? Si DAE, MONSTAX trajo el cumpleaños de V-L aを, si DAE, MONSTAX, compañero de agencia de IBE, expresaron su parte, ¿verdad? Si DAE, MONSTAX trajo todos los ingresos para ti, ¿verdad? Absalción, patas de los ingresos para que yoga estén, ¿verdad? Vi reláctamos diferentes temas como MONSTAX? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.